Bienvenidos a una nueva clase de ciencias naturales. El tema que vamos a trabajar hoy es el aire. La destreza que desarrollaremos es experimentar y describir las propiedades y funciones del aire, deducir la importancia de éste en la vida de los seres e identificarlo como un recurso natural renovable. ¡Empezamos! ¿Qué es el aire? Muy bien, el aire es una mezcla de gases. ¿Qué tipo de mezcla es el aire? ¿Qué? Correcto, mis amores. Es un tipo de mezcla homogénea. ¿Y por qué homogénea? Excelente, porque no se puede identificar a simple vista sus componentes. Pero, ¿recuerdan cómo estaba formado el aire? ¿Cómo estaba compuesto el aire? Excelente, el aire está compuesto por 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de otros gases. Recuerden que esos otros gases son argón, dióxido de carbono, helio, vapor de agua y muchos otros más. ¿Qué pasa si este 1% aumentaría y los demás disminuyeran? Muy bien, estamos hablando de un gas contaminado. Bien, perfecto. Seguimos. ¿Cuáles son las propiedades del aire? Aquí tenemos algunas propiedades del aire. Vamos a trabajar en ellas. Transporta ondas sonoras. Como pueden observar en esta imagen, los sonidos son llevados a través de las ondas sonoras gracias al aire, al viento, y llegan a nuestros oídos. No se ve ni se toca, pero está en todas partes. Esta propiedad se refiere a que es incoloro, inodoro e insípido. Pero, ¿tú cómo sientes la presencia del aire? A través del viento, cuando viene y sopla tu cara, ¿no es cierto? Ahí sientes la presencia del viento. Tiene peso. Como puedes observar en esta imagen, hay un globo deshinchado y un globo hinchado. Mira hacia qué parte tiene mayor peso, hacia qué parte se lleva más. Como puedes observar aquí, justamente en donde está el globo con aire. Mueve las cosas. Por ejemplo, mis amores, cuando la mamita les envía a atender la ropa, y no hay sol, pero hay aire. Entonces, el aire les ayuda a que se seque la ropita, porque mueve, ¿no es cierto? O cuando ustedes van caminando y les mueve el cabello, ¿no es cierto? Ese elástico puede comprimirse o dilatarse. Ocupa un lugar en el espacio. Si ustedes logran observar, miren, aquí está hinchando un globo, ¿sí? Entonces, el aire tiene volumen. Y tienen la forma del recipiente que lo contiene, como logran observar en esta imagen, ¿sí? Adopta diferentes formas. Y el aire caliente sube al cielo, ¿sí? Entonces, hay un tipo de proceso que se llama convección, donde hay un intercambio de moléculas frías y calientes. ¿Qué tiene esta botella? ¿Estaba vacía esta botella? Muy bien. No estaba vacía la botella. Esta botella tiene aire. ¿Y cómo podemos comprobar que esta botella tiene aire? Si colocamos un globo en la boca de la botella y comenzamos a aplastar, ¿sí? Este globo se nos va a hinchar porque nos va a demostrar la presencia del aire. Que por más que no vemos nada en la botella, tiene aire. Porque el aire no se ve. ¿Cuáles son las funciones del aire? ¿Por qué es importante el aire? ¿Ya? Muy bien. El aire es muy importante en la polinización. ¿Por qué en la polinización? Porque ayuda a llevar el polen de un lugar a otro, de una flor a otro. Muchas de las veces, nosotros nos preguntamos, ¿y por qué creció esta planta si yo no la sembré? ¿Sí? Correcto. Es porque el aire se encargó de llevar la semilla a ese lugar. El aire también es importante porque ayuda y permite el vuelo de los aviones y el de las aves. Listo. En esta parte de aquí, dice que el aire también ayuda a la respiración de los organismos terrestres. ¿Sí? Estos organismos terrestres son los animales y nosotros, los seres humanos. ¿Por qué? Porque tomamos el aire que se encuentra, ¿no es cierto? Lo llevamos al oxígeno dentro y eliminamos el dióxido de carbono. Este dióxido de carbono es muy importante ¿para qué? Para que las plantas realicen el proceso de la fotosíntesis. Recuerden que ellas purifican el aire y nos regresan a nosotros el oxígeno para la respiración. En esta imagen de aquí, podemos observar también sobre los organismos acuáticos. Recuerden que muchos de los organismos acuáticos, su forma de respirar son las branquias. Muy bien. Perfecto. Entonces, aquí ellos toman el oxígeno que se encuentra disuelto en el agua. ¿Sí? ¿Cómo veo yo la presencia? Ellos mediante un proceso que se llama aireación, ¿sí? Donde se forman las burbujitas, ¿no es cierto? Ese proceso se llama aireación. ¿Cómo puedes observar todo ese proceso? Ha sido aquellos lugares donde tienen cría de tilapias, cría de truchas, ¿sí? ¿Has observado que hay una como cascada que llega y golpea el agua? Porque ahí se está produciendo el proceso de la aireación. Ahí lo puedes notar, mis amores. Necesitamos conocer bien estos dos conceptos. ¿Qué es el aire? Recuerden, al inicio dijimos que el aire es una mezcla de gases. ¿Qué se encuentra en dónde? En la tropósfera, una capa de la atmósfera. Además, necesitamos saber sobre la contaminación. Recuerda que la contaminación es cuando introducimos sustancias dañinas y que provocan que ese aire no sea apto para nuestro consumo, para el consumo de los animales, ¿sí? ¿Y cómo se da ese aire contaminado? Por la actividad del ser humano, por las fábricas, por la emanación de gases procedentes de la quema de combustibles de los vehículos, por la tala de árboles, por echar basura a los ríos, por todo eso se da la contaminación. Tenemos que tener bastante cuidado con eso, ¿sí? ¿Cuáles son los contaminantes del aire? Perfecto. Hay contaminantes naturales y contaminantes artificiales. ¿Pero a qué se refieren los contaminantes naturales? Muy bien. Aquellos que se producen espontáneamente en la naturaleza. ¿Me podrías dar un ejemplo de contaminantes naturales? Muy bien. Una erupción volcánica. Correcto. Porque emana gran cantidad de cenizas, ¿no es cierto? Y estos, por la acción del viento, son llevados a diferentes lugares. Además, por los rayos intensos que llegan al planeta Tierra, ¿no es cierto? Los rayos intensos provocan que se produzcan incendios forestales, pero naturales. Bien. Correcto. Seguimos. Los contaminantes artificiales, ¿a qué se refiere? ¿Por qué se producen? Correcto, mis amores, por la acción del ser humano, por la actividad del ser humano. Por ejemplo, la quema de llantas, ¿no es cierto? Esta quema de llantas provoca una gran cantidad de gases dañinos para el ser humano. La han visto ustedes, sobre todo en las huelgas, ¿verdad? Correcto. La quema de basura, en fin, ¿no es cierto? La actividad de las diferentes fábricas, ¿sí? Tenemos que tener bastante cuidado con estos contaminantes del aire, ¿sí? Seguimos, mis amores. El aire es un recurso renovable, es un recurso limpio, permanente, ¿no es cierto? ¿Y qué es el aire? ¿Sí? El aire, para que sea un recurso renovable, tiene que tener movimiento. Y este aire en movimiento es el viento. Y el viento permite el movimiento de los aerogeneradores y nos producen energía limpia. Como, por ejemplo, en los eólicos en nuestra ciudad. Pero no solamente para generar energía eléctrica. Les comento que también para el agua, ¿sí? Para almacenar agua. Por ejemplo, ustedes pueden observar aquí cómo la energía del viento actúa como una bomba y almacena el agua. Bien. Bien. Aquí también nosotros tenemos para producir o para moler granos. Si logran observar aquí, estas aspas están conectadas a una rueda. Y el movimiento hace que se mueva esta rueda. Aquí tenemos donde cargamos los granos, ya sea de maíz, de trigo, de cebada, de lo que tengan. Entonces, este grano es cargado aquí, ¿sí? Y al moverse las aspas, van moviendo la rueda y se van moliendo los granos. Recuerden, es más o menos cuando ustedes les ayudan a hacer, a moler, ¿sí? Para las humitas de la mamita, ¿no es cierto? ¿Qué utilizan? ¿Qué fuerza utilizan? Excelente. La fuerza de ustedes, ¿no es cierto? Ayudan a moler ese... Con la manivela, ¿no es cierto? En este caso, no utilizan su fuerza. ¿Qué fuerza utilizan? El viento. Muy bien. Correcto. El viento. ¿Ya? Recordemos, niños, que el aire, las propiedades son incolora, inodora, insípida, tiene peso, tiene volumen, ¿no es cierto? Recuerden que el aire es muy importante en los ecosistemas terrestres, como por ejemplo en los seres humanos y en los animales y en los ecosistemas acuáticos mediante un proceso que se llama aireación. El aire se contamina por la acción humana y por la acción natural. El aire está compuesto por gases que son nitrógeno, oxígeno y otros gases. Y el aire es un recurso renovable porque es limpio y permanente. Recuerden, mis amores, cuidar y proteger del medio ambiente. Te espero para una nueva clase. Que tengas un lindo día.